El sueño de un pueblo, el sueño de una región. Se vienen los 90 minutos del juego más importante en la historia del Municipal Pérez Celedón. Se vienen en sólo 24 horas en Heredia. El equipo ya está en la capital, pero antes tuvo su despedida, su homenaje. La afición les mostró el cariño y les compartió la esperanza de que en la próxima vez que estén en el Valle del General, serán llamados campeones del fútbol nacional. Con mensajes en una bandera, les pasaron las buenas vibras a los jugadores y cuerpo técnico. Y es que las camisetas azules tiñeron el parque de San Isidro del General este viernes. Las banderas también ondearon. Desde el mediodía, los aficionados llegaron al parque para esperar a los jugadores. Pasaron los minutos y a lo largo el autobús apareció desbordando la emoción en los aficionados. Y luego las voces de aliento, las fotos con los futbolistas, los autógrafos. Había que guardar el momento para el recuerdo. Los aficionados tienen fe, confianza, esperanza. Y así lo demuestran en sus palabras. Desde luego, nos han dado mucha alegría y aquí estamos para apoyarnos. Estamos para ser campeones, el equipo está muy motivado. Yo pienso que un equipo que cuando está motivado está para grandes cosas. Y el día está asustado, sinceramente. Yo he visto las creaciones de gente de Herediano, ellos están asustados. Yo siempre he ido con Pérez y nada me va a cambiar. Esperemos que el árbitro sea justo, ¿verdad? Eso es lo que afecta siempre. Y el fútbol no es de hombres, no es de nombres, es de hombres. Entonces esperemos que, esa es la frase de él, pero esperemos que saquemos la tarea. Partido de dientes apretados. Esperemos que el equipo aguante los primeros 15 minutos. Y proponer como lo ha venido haciendo con Michel y Casal arriba, que han tenido una cuadrangular muy buena. Pues difícil, pero no imposible. Ellos han jugado muy bien, merecen estar donde están y van a ganar. Antes de un partido como el de este sábado, la ayuda de Dios es importante. Monseñor Gabriel Enrique Montero realizó la bendición a los muchachos frente a la catedral. Te pedimos, Señor, ahora que bendigas a todos estos jugadores y directivos con tu santísima bendición. Bendigas también esta imagen de San Isidro y esta pala. Además, les entregaron una pala y a San Isidro Labrador, patrono de los trabajadores, como signo de la fuerte labor que realizaron y que falta por realizar en 90 minutos que le restan a la final. La verdad es que es un símbolo de trabajo y creo que nos sienta muy bien. Hemos demostrado que somos guerreros y lo vamos a seguir haciendo. Nos queda un pasito más, nos queda alzado intentar culminar un trabajo de varios meses que se ha venido haciendo. Un turrialmeño es el responsable de llevar a Pérez Celedón como finalista y podría traerlo como campeón. Para mí es un placer hacer esto, es bonito y un gran halago y con una gran esperanza de que vengamos campeones para atrás. ¿Usted es de esta zona? No, yo soy turrialmeño, vivo en realidad, yo soy turrialma, saprecista, pero sueño con que gane Pérez. Los aficionados tienen la estrategia para salir con la copa del reducto rojo y amarillo. Hemos demostrado dentro y fuera y que siga con el mismo planteamiento. Vamos con dos puntas y vamos a ganar 1 a 0. Heredia se nos va a venir encima, pero nosotros vamos a contragolpear con dos puntas y vamos a hacerles el gol. Y Heredia se hace esperar. Entonces luego en el segundo tiempo vamos a meter un contención más para sonar el 2 a 0. Y así traernos la victoria para Pérez Celedón. Y hasta los más pequeños hacen el pronóstico para el compromiso del sábado por la noche. Mi pronóstico mañana es que el Pérez en el primer tiempo casi terminando le meten un gol y que el Pérez terminando el partido meten a un gran joven jugador que va a ser un gran futuro. Anthony López va a meter un golazo y va a ser campeón Pérez. Cuerpo técnico y jugadores agradecieron el gesto de la afición y ahora esperan devolverlo con gratitud y con la Copa de Monarcas. Es algo emocionante, ¿verdad? Toda esta gente reunida acá para apoyarnos, para darnos ese empuje que obviamente necesitamos siempre. Muy contentos, es una alegría muy bonita que el pueblo de Pérez de León se merece. Estamos muy motivados y Dios primero ir mañana a hacer un gran partido. Y bueno, el acercamiento obviamente de nosotros, del cuerpo técnico y jugadores con la gente siempre es importante previo a lo que se va a jugar el día de mañana. Entonces, contentos sabiendo la responsabilidad que venimos cargando. Los guerreros partieron, el sueño está intacto, la ventaja está del lado del Hostel Sur. Lo que está garantizado es que la fiesta fue grande en la despedida y la afición los espera con otra fiesta, la fiesta de campeones. ¡Gracias!